¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 darle en una conversación bonita, no sé. Ya chao, te traigo otro día que me des cuidando ¿ya? Claro, sí, tú cuando quieras, cuando quieras, chao, chao, chao. Nunca te viste tan feliz, Marco. Ay sí. Es la felicidad de bebé. Sí, es que ella ya se dio cuenta que eres una persona increíble por eso y... Pero ya luego hablamos, chao, ya, chao, 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 chao. ¡Nos vemos! Ya, buenos días. Nos hemos llevado el coñeco para nosotros. Esperemos a ver cuánto demora a darse cuenta. Y bueno, ya con dos, tres, vamos que me saques a los tres, afuera, afuera. Ya me libre de humor. Ah, no, no me importa, mi hijita, es tu bebé, afuera, afuera. Ay, Bonifacio. ¿Por qué no comes? Ya te saqué a pasear, ya te di de comer a la casa y ahora te traje a pastarte, pero tampoco comes. ¿Por qué no me hablas? No me honres. Cuando me fui de viaje así estabas hablando. ¿Y ahora por qué no hablas? ¡Ay, ya sé! Porque me puse los brackets y mi voz ha cambiado, ¡pero soy yo mismo! ¡Mírame! Y tú eres de mí, Bonifacio. Somos dos mismos. Tami te habló mal de mí. Pero soy una madre muy amnegada. Tal vez ella te habló. Mejor le voy a llamar. A preguntar si le dio algo malo. Y si las está extrañando. Sí, 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 que vengan a ver. Ahora sí, ¿a dónde quieres irte? A donde tú quieras. Ya, ahí ya sé. Vamos al cine, ¿ya? ¿Al cine? Sí. ¿Qué? Para tenerme encerrada en las cuatro paredes, mejor dejame en la casa, pues. Ah, claro, quieres llevarme al cine porque sabes que todo está oscuro y no te da vergüenza salir conmigo, no te da pena que la gente te vea conmigo. Es eso, claro. Claro, claro, ya te entendía, ya te entendía por dónde vas ya. No es justo, ¿sabes? No es justo. O ya sé, quieres llevarme allá para aprovecharte de que todo está oscurito ahí y todos están distraídos con la película para propasarte conmigo, ¿no es cierto? Degenerado. Claro, ¿qué me puede esperar de ti, pues? Mente sucia, cochina y depravado. Está bien, entonces vamos a otro lugar, ¿a dónde quieres ir? No sé, pues donde tú quieras. Ya se ve, entonces vamos a un lugar abierto, como al parque, al parque vamos, ¿ya? ¿Al parque? Claro, te estás burlando de mí, ¿no? Sabes que el sol a mí me hace daño y quieres tenerme ahí en el parque para que me queme la cara, para que me vea más negra y así, y así avergonzarte más de mí, ¿no es cierto? Sabes que me hace daño los rayos del sol, que me, que me, que me reseca la piel y me sale paspa y quieres llevarme al parque, al parque, a un mugroso parque, que de buena tiene un parque. Bueno, entonces otro lugar, tú quieres uno, tú, a ver. No, pues, no, pues la idea es que tú, tú me lleves a donde tú quieras. Eh, vamos, vamos a, vamos a comer, pues. A comer... Claro, ¿qué insinúas? Que lo que yo cocina en la casa no te gusta, ¿no es cierto? Mejor dime así, pues que no sé ni cocinar, claro, no valoras, no valoras lo que yo hago en la casa. ¿Sabes cuánto me maté cocinando? ¿Sabes cuánto me demoré cocinándote con tanto amor? Sus tallarines de tres minutos. Pero igual es un esfuerzo, porque como no había, yo tenía que ir a comprar también, y salí en todo ese solazo y compré y... Y después se me secó el agua y tuve que poner más agua y se me complicó, porque después ya no sabía si era tres minutos desde que pones la hoja o después de poner los fideos. Entonces me hice un lío. Y al final... Y al final solamente veo que no valoras nada más. Y al final solamente sé que me menosprecias. Cualquier cosa que yo haga para ti, nada está bien. Con nada te conformas, con nada eres feliz. Y para colmo... Ay, ahorita... Es la Dayana. Ya, pero ahorita no estoy de humor para escucharla a ella. Suficiente tengo con tus reclamos, con tu inconformidad, como para estarla aguantándola a ella también. ¿Saben decir que tres timbradas me colgó? ¿O no hay señal? Creo que me... Creo que no hay señal. Entonces voy a llamarle a mi otra amiga. Sí. Ay, nada, mamá. Nada, mamá. Qué bonita. Hola. Hola amiga. Te cuento que ya regresé de viaje y te traje algo. ¿Será que puedes salir para podernos ver y charlar un poco? Ah, ¿qué cositas me traje? Eh... Unas cosas. Estoy aquí con el Bonifacio en el parque. Así que vente para acá. Ya, 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 güey. Un ratito estoy ahí. Más rápido que veloz. Qué raro. Pero si se supone que el Bonifacio ya marchó, pues. Chuta, ¿en qué habrá caído? Chuta, qué emburra todo esto. Pero come. Come. Hola, Janet. Ay, hola. ¿Qué se supone que estás haciendo? Queriendo que coma el Bonifacio, parece que se enferma. A ver. Me he amistado. Pero yo si no sé si eres bruto o te hace, sinceramente. Ah, sí, es que le hace falta el sombrerito que le caracterizaba. Sí me dijeron que se les perdió. Eso sí sabía yo. Vamos a tomarle el pulso ya, verás. Aquí. No le hagas muy duro. Te prometo que no va a sentir nada. Pero no come. No tiene pulso. ¿Por qué crees que sea? No te das cuenta que si no es del Bonifacio, que es de un peluche cualquiera. Y si no sé si él lo te hace, sinceramente. Otra vez te engañé. Pobre esposo, no te vas a dar cuenta. Sacudele, sacudele. Ay, estás loca. No, eso es imposible. O sea, sí está cambiado. Solo mire. O sea, no tenía esa cara. Ese dijo que le maquilló. Te le llevo a un spa. Espera. Ay, Dios mío. Si la también no maquillapos así. Y se mueve, si ves. Le está sacando el relleno. Ay, lo que ya ves. Preguntó el peluche. Y ahora sí. O sea, me estafaron. Me mintieron. Muy normal. Pero eso me la van a pagar. Toma ese peluchillo. Ay, toma tu teléfono. Me voy. ¿Y el regalo que me vas a dar? Uuuh. Légate con el peluche. Boca, no. Ay, ¿ahora qué hago? Ay. Ahora me tocará esquiniego aquí. Fresco. Increíble como me menospreces, sinceramente. No me valoras. Mira tú, ¿cuántos quisieran estar ahí? Tú ahí desperdiciéndome. Ya, ya. Entonces, ¿a dónde quieres ir? Ya, ya. Mejor no nos vamos a ningún lado. ¿Ya ves? Para eso me insististe tanto en salir. Para eso me tuviste horas arreglándome. Porque ni siquiera te diste cuenta que me arreglé por ti, ¿no es cierto? Pero déjalo así. Déjalo así. No te preocupes. Afortunadamente soy un hombre. Una mujer sencilla. Una mujer humilde. Sumisa. Y por eso te aprovechas. Mi vida, espera, espera. Espera, espera, espera. No, ¿qué? ¿Ahora me vas a golpear también? No, es que tú enojas porque no te saco. Y luego te enojas porque te propongo lugares donde ir. No, pues es que tú no me tratas bonito. No me dices las cosas con tacto. Me estás gritando ahí todo el tiempo. Eso es porque me sacas de mala gana. Yo prefiero quedarme en la casa si me vas a sacar de mala gana. No se trata de eso. Deberías tener un poquito más de cariño, un poquito más de amor al momento de hablar. No estarme gritando todo el rato. Ya vas a ser un poco más paciente, ¿ya? No sé, tendría que ver, a ver si es cierto que mejoras esos tratos hacia mí. Ya, ya voy a intentar. ¡Damia! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Oh, la de allá, grita! ¡Cuál lola, cuál lola, cuál lola! ¡Cuál lola! ¡Cuál lola! ¡Ay! Porque la agresividad. Cierre las manos de pol gusto. A ver, ¿dónde está el bonifacio? ¿El bonifacio? ¿El bonifacio? Se comió la perra de la mamá de Marco. Ya le... ¡Se comió la mamá! Que no le digas perra a mi mamá. Se comió la mamá del mar. Que no le diga, no, no sé, ella tuvo la culpa, ella, ella. No, no, lo que pasa es que él me engañó y tú sabes, Ayarita, yo sería incapaz de engañarte porque yo soy tu amiga. Él trajo a la perra de su mamá y la perra de su mamá se comió al Bonifacio. ¿Y desde cuándo come la mamá del Marco Conex? Ah, bueno, tal vez desde siempre. Que no, que no, que no es perra mi mamá, sino la perra, animalito es la perra. Qué feo que le hables de animal a tu mamá. Sí, qué mal que te expreses así de mi suegra, qué mal, qué mal, de verdad. No es cierto, Dayanita, pero tú me conoces, tú sabes que yo sería incapaz de hacer algo en contra tuyas. No sé si creer. No, Dayanita, tienes que creerme. Además, todo esto pasó porque él me mintió, porque él dijo que me iba a comprar una mascota y me trajo a la perra de su mamá a mi casa. Que no le digas, pero a mi mamá. O sea, me refiero a la perra que le pertenece a tu mamá. ¿Y tú para qué querías mascotas? Me querías copiar. Bueno, no importa. ¿Qué era el Bonifacio? No, pues es que el Bonifacio ya se lo comió la perra de la mamá del Marco. Bueno. Pero no, Dayanita. Mira, sabes que yo sé que te sientes triste y todo así. Y al final siempre te quedas sola y es comprensible. ¿Por qué mejor no nos vamos a comer? Por ejemplo, así se te pasa el enfado un poquito y así, no sé, te olvidas un... Y te compras otra mascota más adelante. Pero sí sabías de dónde venía el Bonifacio, ¿no? Sí, yo sé. Yo sé. Pero... Y si nos vamos al cine, así se te pasa, viendo una película, no sé. Bueno, si tú un día vas a algo contigo y otro día me invitan más. Pero siento que es muy poco lo que están haciendo por el Bonifacio. No, eso es suficiente, ¿no es cierto? Yo creo que es suficiente. No, es demasiado poco. Cuesta mucho más que cualquier cosa ese Bonifacio. Cuesta más que ustedes dos juntos. Cuesta la perra de tu mamá. Que no le estés diciendo, perra de mi mamá. ¡Ay, mamá! Yo ya entendí que es el animalito, perra, propietaria de tu mamá. Ya. Ay. No estábamos hablando de tu mamá. Bueno, suficiente. Me han hecho tener coraje. Ir a necesitarme un spa. Spa me puedes pagar. Comida. Spa. Lo que tú pidas ya. Lo que tú pidas, el Marco va a pagar. Porque tú te vas a ser responsable de lo que hiciste, ¿no es cierto? Ah, sí. Según veo, eres tú el culpable de la muerte de mi Bonifacio. Y querías meterme a mí en ese enredo, en ese problema que tú generaste. Sí, Marco, qué mal. A ver, Marco, ¿qué vas a hacer? No sé. No tengo nada. A ver, silencio. Estoy hablando. No, ¿qué vas a hacer para arreglar este daño que me has ocasionado? Psicológico, emocional, mental, espiritual. No sabes lo importante que era para mis Bonifacio. Es que no tengo nada. Me podía haber terminado cualquiera de mis novios. Pero el Bonifacio era mi consuelo. Yo te dije. Era como mi hermano. Era mi... No sé. ¿Por qué? No, haz algo. Bueno. ¿Qué vas a hacer? No sé. Habla más duro, no te escucho. Es que no, es que no te... Ay, qué bonito el carro. Oh, qué pena. Qué bonito. Ay, bueno, veo muy bonito tu carro. Ni con el carro pagándome. Vale lo que vale el Bonifacio. Te va a llevar el carro. Voy a dar una vuelta. Ah, muy buena idea. ¿Ya ves? ¿Ya ves? No. ¿Ya ves? No, el carro no. ¿Quieres que vuelva a llorar? Dale, dale, dale. Antes de que se ponga a llorar, dale. Después no hay quien le pare y ya puede estar llorando 24 horas. Dale, dale, rápido. Gracias. Me dijeron al cine. ¿La tarjeta del cine? ¿Tu tarjeta de crédito? Dale, dale, rápido, dale, rápido. Puedo llorar de nuevo. Me están cayendo las... Allá. Las del cine. Tu cédula también, por si acaso. Esto. Permiso. ¿Y ahora nos dejas sin nada? ¡No! Me huele a manada. A ti te dejo sin nada. Y es tu obligación recuperar mi celular, el carro y todo. Así que no sé. ¡Amiga! Amiga. Sí. Vamos a ver. Ay, ahorita pensándolo bien, no me caería nada mal irme a dar una vuelta con mi amiga. Ay, sí, no es cierto. Con mi amiga. ¿Qué pasó? Nada, es que pensándolo bien voy a quedarme contigo. Se pueden ir bajando un poquito, un poquito, para poder sentir que avance. Yo más allá y ustedes para allá. Gracias. ¿Qué pasó? Nada, que al final yo siempre voy a querer estar contigo y, no sé, vamos a dar una vuelta. ¿Sin carro? No sé, pues hasta que ya nos devuelva, no sé. Porque igual nos tocaría estar caminando acá. ¿Y a dónde me vas a llevar? O no sé, a dónde tú quieras. Otra vez. O sea, no se te puede ocurrir. Y cárgame, aunque sea, porque a mí sí me alcanzan los piecitos. No avanzan ni se mueve el volante. ¿Por qué? Ah, es que no sé manejar también. Todavía me vas a querer así sin carro. Sí, con carro no te quiero, peor sin carro. No, pero es que esto nos ayuda para que tú y yo nos... Sí, con carro. Al ser uno de mis pretendientes, ya sabes que levantes así, bueno, no me voy a mirar. Verás. ¡Hola! ¿Y mi carro? ¿Cuál carro? ¿El que te llevaste, pues? Ah, mi carro, el negro. Ay, es cosa carcacha, ya no. ¿Cómo que le regalé a alguien muy necesitado? Y mi papi, al saber que le pasó a Salvo Nifacio, me compré un nuevo cariño. Le regalaste a mi carro. ¿Qué era mi carro? No, pues no se supone que solo te llevabas para consolarte un rato, nada más. Me dieron hasta la lice... Ah, no, la matrícula. La matrícula, sus documentos. ¡Era mío! No, yo es que yo trabajo en ese. Ay, qué pena se me da tu casa. ¿Puedes de ver a buscarte otro trabajo? No, pues es que él trabajaba ahí. Sí, es mi sustento. Ay, qué pena. De veras... En ese vacilo yo. Escúchale, escúchale. En ese trabajo, quiero decir que yo... Ahí hago mis carreritos. Qué pena, Marquito, pues deberías buscar un nuevo trabajo. Qué pena, qué pena. Es que mi papi me regaló de... Me dio de regalo consuelo, así lo dijo. Y dijo que ya me iba a comprar un nuevo conejito europeo. Algo así, dijo. ¿Y cómo aprendiste a manejar? No, que no podías manejar. Ah, no, no puedo manejar. ¿Y cómo viniste? ¡Lani! Ven, ven. Es que me estaba ayudando a empujar. ¡Hola! Ay, estoy muy cansada, la verdad. Sí, es que me debemos comer tres kilómetros de así, ¿no? Sí, estoy esperando en la pierna, ¿te escuchas? Pues así, es muy bien. Es que le dijo que se tiene que ir al gimnasio. Y le dije que no, que mejor me empuje y... Sí entienden, no. Así. Ya te quedaste sin pan ni pedazo. Entenderás que es solamente tu problema. Porque, como se supone que tú eres el hombre, tú tienes que usar la manera de mantenerme. Esto ya no es mi lío. Ya, amigas, ¿y por qué no me llevas a dar una guantita? ¡Ah, si quieres, vamos! Sí. ¿Sí? ¡Ay, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, ahora sí, pongas en empujar para ir en segunda. Y ya no empujando. No, empujando ya no. ¿Cómo vamos a ir así por el centro? Eso no vacila. Pues imagínate nuestro glamour. Todo sabrás manejar ni un poquito. ¿Tú? ¿Tú no sabes manejar? La vida del marco sí, pero no caer. ¡Sí! Claro. Mi papi dijo que ya me va a contratar un chofer, pero... Dijo que yo le iba a buscar, pero no sé dónde buscar. ¿Qué con él? Ah, ya no tiene carro. ¡No! ¿Qué le contrates al marco? ¿Qué pagas un mágico y vas a escargar? ¿Tú serás de confianza? ¡Sí! No, pero de momento es el único que queda, pues no, ¿cómo vamos a ir? Bueno, pues... Hazle una propuesta así que te convenga a ti y a él y verás que el mango acepta. Pero yo creo que debe trabajarme un tiempo gratis para todavía descontarme del bonifacio. Bueno, ahí habla con él. Sí, 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 estamos perdiendo el tiempo. Bueno, a la falta. Vamos a ver, le voy a hacer una entrevista de trabajo rapidita. Ya, ya, ya. ¡Marquito! Hoy te noto muy triste lo que te sucede. Te... Tenía una propuesta. No, pues... No, el frente de ellas, pues nada. En chiquis, entre los dositos, ¿no? Si quieres algo conmigo. ¡No! ¿Por qué? Quería que me hagas un favorcito. Pero es en chiquis, es que están ahí viéndome. ¡Que no! Es que quería proponerte, si quieres... un trabajo. ¿De qué? Ni, 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 de conducción. Es que verás, mi papi dijo que va a contratar algo, pero no sé si seas de mucha confianza tú. Ni des la talla, ni la pinta. Pero, ¿quieres trabajo o no? No sé. Bueno, solo te estoy diciendo, podrías ganarte. Cuando no esté ocupando el carro, hacer tus chauchitas. Si es que quieres. Puedes seguir haciendo mis carreras y todo eso. No subir putas al carro. Bueno. Solo a mis amigas y a mí. ¿Vos no quieres o no? Sí, sí. Ya, entonces, vamos. ¡Ya, amigas! ¡Venemos a un pedido! ¡Ay, qué emoción! ¡Guau! Está enorme. Se queda grande. Bueno, Marco, tú, como sabes, si quieres conservar el trabajo, tú calladito, todo lo que veas, no existe para ti. No importa que mi amiga Tammy sea algo para ti. Eso no tiene nada que ver con el trabajo. ¿Ok? Así que solo llévanos. Pero no creo que la Tammy haga algo malo así en mi cara, pues, yo viéndole todo. Disculpa. Señorita Tammy, aquí, ¿no? En la casa soy cualquier cosa para ti. Aquí dentro. Por favor, a nosotros también. Cuando esté en tu casa de visita, ahí me puedes llamar Dayana. ¿No? Señorita Dayana. Por favor. Bueno, ¿a dónde los llevo? ¿A dónde te dije? Ah, eso, a ese table. Ah, sí, sí. Al norte, por favor, al norte. Pero al de los caballeros, no. No es el de los chiquitos. Por favor. Sí, 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 sí. Sí sabe cómo se prende, no es cierto. ¿Qué estás, no? Sobre la perra que le pertenece a tu mamá. ¿Sabes qué hizo el mugroso perro? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué me da risa en la cara? ¿Cómo tal? A ver, vamos. Sobre la perra. A ver, a mi mamá le respeta. Desde que no. Desde que no. ¡No, es la otra esposa! Va a ponerme cómoda. Por favor. ¿Por qué dices eso? ¿Creen que no me iba a dar cuenta? No, te juro que ya te íbamos a decir, pero... ¡El sombrero! ¡Ah, el sombrero! No, el sombrero. Bueno, es que es bien travieso, verás, y se sacó. Por eso ya lo vamos a buscar ya. Pero ese tenía... ¡Ay, espántate! Un grito terrible, así me digan. ¡Ay, tú no eres Bonifacio! ¡Cá, le hicieron a mi Bonifacio! Hicieron una cirugía práctica, ¿no es cierto? ¡Para que del todo, Tati! ¡Sí, sí, sí! Sí, 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 sí vamos a ver como más le podemos poner. Le pintaron los labios. O solo que en este capítulo no caigan en cuenta, todavía que no se me pasa. No sé... ¡Ya, chao! ¡Te traigo otro día que me des cuidando, ¿ya? ¡Claro! Sí, tú cuando quieras. Cuando quieras, chao, chao. Nunca te he visto tan feliz, Marcos. Si sabían que no se manejaban ¿Y cómo ven esto? ¡DANY! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¿Qué le contrates al Marco? ¿Qué pagas un mes y qué veces? Ese será de comer.